Hola, bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy presentamos el Parlem dedicado a Tony Cox, el segundo de ellos que hacemos en esta modalidad online. Y hoy tenemos a Olivier Marbeuf con nosotros. Voy a presentar muy rápidamente quién es Olivier y la idea es que él haga su charla y luego se incorpora a Nazarbak, comisario de la exposición, para poder establecer un diálogo con él y con aquellos que nos estéis siguiendo, tanto a través del link de Zoom como los que estáis en YouTube. Olivier es escritor, como él mismo se define, escritor, narrador y comisario independiente. Fundó ya en el año 2004 el Centro del Espacio Independiente del Espacio Quiasma, donde desarrolló un programa centrado en temas de representaciones minoritarias que combinaban exposiciones, proyecciones, debates, performance y proyectos colaborativos allá en el noroeste de París. Centrándose en los diferentes métodos de transmisión del conocimiento, sus propuestas están atravesadas en gran medida por prácticas conversacionales que intentan crear situaciones culturales efímeras. Su interés fuera de storytelling en el arte y ha llevado a desarrollar un trabajo específico de acompañamiento de artistas implicados en las prácticas del cine. Y es en el cine justamente donde actualmente están desarrollando proyectos ligados a la producción fílmica con las productoras Spectra y Fantomo. Al mismo tiempo sigue desarrollando textos de ficción e investigaciones teóricas en torno a las prácticas decoloniales en el campo de la cultura y el cuerpo como espacio de archivo. Hoy, en este parlem, que ha titulado de una manera poética una estiva de imágenes, va a abordar cuestiones como la recepción que tiene y que ha tenido la obra de Cokes, va a hablar del The Speaking Cinema y del particular uso que hace Cokes del lenguaje y de la cuestión de la representación y de la no representación. Solo dos aspectos prácticos. En los que estamos dentro del Zoom, tenemos la posibilidad de la traducción simultánea. Olivia va a hablar en francés y tenemos traducción al castellano y se tiene que activar individualmente desde el botón de interpretación. Y los que estamos dentro del Zoom, si quieren participar con preguntas o comentarios, que lo escriban y las formularemos al ponente. Los que estén en YouTube y si están en directo, pueden escribir en el chat y entonces le traeremos también las preguntas a Olivier. Así que, Olivier, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Esta noche me gustaría proponeros una lectura de la obra del artista afroamericano Tony Cokes. Y si he escogido hablar en francés esta noche, sabiendo que había traducción simultánea al español, no es solamente una cuestión de coquetería o de comodidad. Incluso si el francés es la lengua en la que pienso y escribo, hubiera podido dar esta conferencia en inglés también. Y si la doy en francés, es también para proponeros contemplar las obras de Tony Cokes desde una perspectiva particular, desde un cierto francés, porque siempre se habla un idioma desde un lugar determinado. E incluso diría desde una mirada francesa, la del Caribe. Es decir, desde la perspectiva de la historia africana y americana de Francia y una mirada que se ha arrastrado también en la estiva de la historia de Francia. Al igual que es el caso de otros artistas de descendencia africana, las obras de Cokes se pusieron a viajar repentinamente por Europa de manera frenética en los últimos años, como si fuera necesario compensar una falta, un olvido. Y que los artistas afroamericanos tenían que hacer todo lo posible para compensar esta ausencia. Que ellos y ellas nos dieran lo que faltaba y nos garantizaran la continuidad necesaria del espectáculo. Show must go on, el espectáculo debe continuar. Después hablaré de esta cuestión del espectáculo para subrayar hasta qué punto con el trabajo de Tony Cokes tiene que ver con el no espectáculo. El rechazo sereno a presentarse en la escena esperada, pero sin embargo apareciendo en una presencia que no acabamos de reconocer, en un parecido extraño. Lo que yo llamaría incluso una falsa proximidad. Como decía, pues, a lo largo de los últimos meses, las obras de Tony Cokes han sido presentadas en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda y aquí en España, en Barcelona. Y ha participado también ampliamente en la Bienal de Berlín en el año 2018. En una escena de arte globalizado no deberíamos plantearnos la pregunta del contexto de la recepción. Como hemos negado a menudo la importancia del espacio de enunciación. ¿Quién habla? ¿En nombre de quién habla? ¿Para quién habla? Y, al final, ¿dónde habla? Pero en Cokes, y esto es lo que nos va a interesar esta noche, hay una última pregunta importante. ¿De qué hablamos? Y en la medida en que las obras de las que vamos a hablar esta noche nos mueven, nos hacen temblar y plantean cuestiones relativas a la representación. Y veremos también que plantean estas preguntas desde el punto de vista de la no representación y la no visibilidad. Me ha parecido, pues, pertinente tratar de hablar a partir de una perspectiva crítica particular, la del Caribe. Y de una necesidad particular también, la de oponer a las escenas de representación mayoritaria, lo que he escogido llamar un cine de speaking. Y quisiera volver a este término, en francés de parlant, en inglés de speaking, varias veces. Digamos, por ahora, que se construye a la vez en su aceptación criolla, donde la palabra significa delirante, pero se trata también de un neologismo francés que expresa un rechazo a ser parlante, el desparlante de speaking, en el doble sentido de la toma de la palabra y el rechazo a tomar la palabra, y también el rechazo a una forma que reconocemos de manera inmediata y que no es hablante. Speaking en inglés. Voy a empezar, pues, voy a hacer un recorrido de la obra de Cox a partir de varias perspectivas. Vamos a empezar por la perspectiva del Caribe y de un lugar muy concreto del Caribe. El investigador martiniqués Malcolm Ferdinand publicó un libro importante en el año 2019 titulado Una ecología descolonial. Creo que está o estará pronto en inglés y seguro que se traducirá también a otros idiomas. La propuesta central del libro de Ferdinand procede de un desplazamiento sencillo que podríamos resumir del modo siguiente. Podemos hablar de la crisis climática global y la ecología del planeta Tierra en general, tomando como punto de vista y de partida de este relato de crisis y como perspectiva para narrarla el Caribe, y más concretamente las distintas maneras de habitar la Tierra a partir de la situación colonial del Caribe. A partir de este sesgo tan sencillo, el autor consigue instalar una especie de narrativa que se opone al discurso del antropoceno, cuyo principio consiste en situar una humanidad unificada como responsable, una responsabilidad compartida frente a la destrucción del ecosistema Tierra. O, hay en la propuesta del antropoceno, en este concepto, un último truco de magia de prestigitación del pensamiento occidental que quizá deshace si nombramos de otro modo el periodo de estos últimos 500 años. Y no antropoceno, sino plantacionoceno, una manera de expresar que no es lo humano como entidad vaga, la que ha destruido nuestro mundo común, sino una cierta manera de habitar la Tierra, una manera de habitarla tóxica, cuya plantación es la matriz a la vez económica y también imaginaria. Pero aquí lo que nos interesa se deriva de esta primera constatación, a partir de la cual Ferdinand saca algunas lecciones y me gustaría abordar dos. Por un lado, el habitar colonial, la manera de habitar colonial, es un habitar sin el otro, un proceso que yo llamaría de memificación, de producción de uno mismo, ya sea en las tierras habitadas y consideradas como habitables de la colonia. Y son habitables en la medida en la que se ha destruido una presencia viva anterior a la instalación colonial. Y de hecho, la casa colonial en la plantación se llama habitación, para señalar que esta porción del bosque destruida al servicio del monocultivo, ya sea café, azúcar, algodón, según el país, es la única que permite vivir y habitar. Es esta noción del habitar colonial a partir de la producción. Por lo tanto, una de las consecuencias de este primer cuadro es que tiene una forma de proximidad y a veces también de promiscuidad tóxica. La plantación es la escena de representación de esta negación de lo que está al lado de uno. Ya se trate de presencias no humanas, animales, vegetales, minerales, pero también espirituales, o bien humanas, indígenas y esclavas. Pero estas presencias no tienen derecho a la existencia, sino que son recursos, o si no, serán destruidos en la mayoría de los casos, las dos cosas a la vez, recursos y destruidas. Hay, pues, y esto es lo que yo quería subrayar para empezar, en este contexto de la plantación colonial, hay una forma de presencia-ausencia, una presencia sin consistencia, escondida, invisible, que es la misma naturaleza de la presencia esclava, una materia más que una persona. Por lo tanto, la situación del esclavo es algo que va más allá de la simple captividad. No es un prisionero, es mucho más que eso. Y está representado por una forma de no vida, de no representación, aunque lo es, aunque está, y esto es importante para nosotros esta noche, que está ahí él, ella, pero soy yo, el de la escena de la plantación. Y otra escena importante de la historia de América, que es la del barco de esclavos, porque el barco de esclavos que viaja por el Atlántico transporta esclavos y bienes desde las costas africanas hasta las Américas y sirve de metáfora para el trabajo de Ferdinand. Y, a la vez, recuerda que, al igual que sobre la plantación en el barco, existe una especie de sociedad donde existen proximidades tóxicas. Estos dos aspectos, a la vez de una forma de magnificación, de producción, que niega la presencia del otro, que lo hace invisible, pero que, sin embargo, este otro vive en la proximidad tóxica del hábitat colonial, de la plantación y en ese barco. Tenemos también la escena del puente, de la tripulación, del proyecto de conquista y sus negociaciones, la escena de representación de las riquezas, del comercio y de los asuntos de los hombres. El barco es la sociedad. Y, después, está la estiva, la estiva del barco. Es la escena subterránea, la escena que existe por debajo de la escena principal. Y es aquella que permite a la escena del puente existir, su condición de acumulación primitiva, su recurso. Es decir, que la escena del puente no puede existir sin la escena debajo del puente, que es la escena a la vez invisible, pero que necesita de la existencia de la escena del puente. Por lo tanto, la escena de la estiva es una escena a la sombra que no debemos ver ni conocer. Es una escena de violencia y de muerte, una escena irrepresentable. Es irrepresentable desde el puente, en primer lugar, ya que es una escena objeta, pero también es el espejo de pulsiones violentas de la tripulación que somete a las mujeres para saciar sus necesidades sexuales. Pero es también una escena irrepresentable desde la perspectiva de la misma estiva. Es una escena de vergüenza, de negación. Es también una escena de confusión, donde hombres y mujeres que hablan lenguas distintas, que proceden de mundos africanos distintos, de manera forzada, se convierten en uno solo y una única materia, la materia esclava. Se trata de una escena de supervivencia y no de alianza. Es una escena de lo que no se dice de la palabra contenida del regreso, de un grito interior y silencioso. En su libro, Malcolm Ferdinand, imagina una escena futura en forma de subida al puente. El puente, que ya no es el puente de un barco, sino que esta escala del planeta que habitaríamos todos juntos, un mundo repoblado de aquel que había sido arrojado a la sombra, a la estiva. ¿Pero cómo subir al puente desde la estiva? ¿Por qué camino y, sobre todo, con qué lengua y qué presencia? Después lo explicaré. Pero esta invitación a mostrar el puente me ha hecho pensar a los requerimientos que hacemos en la actualidad a los afrodescendientes, en el campo del arte, por ejemplo, para que se presenten a escena, la escena de las alianzas, la escena de la representación. En resumen, ese famoso puente de que todo lo que tiene valor debe salir a la luz del día. Presentarse al puente es también una cierta medida de rendir cuentas, hablar tras todo este silencio, hablar de la estiva sobre el puente y se reinterpreta, sin embargo, una proximidad inquietante, como si a la vez que los saberes del puente son criticados hoy, mientras que los recursos del puente se han casi agotado, hay que ir a buscar lo que queda del espanto y la fascinación en el terrible espacio de la estiva donde algunos y algunas han milagrosamente sobrevivido como ellos y ellas sobreviven después a la vida mórbida de la plantación. Incluso en la estiva y fuera del mundo, esta humanidad particular sigue endeudada y le pedimos que venga a hablar, que venga a salvar, en cierto modo, el futuro del puente. Y lo que quiero decir de la obra de Tony Cox esta noche está marcado quizá por el deseo de aquellos y aquellas que suben al puente y que no desean hablar ahora en esta escena concreta, que es también la escena de las confesiones, de la justicia, que de manera sistemática les ha sido desfavorable. Voy a tratar de explicar en qué sentido la proximidad tóxica de las sociedades occidentales que se derivan de la escena del puente y de la plantación económicamente, evidentemente, pero también psicológicamente produce un lenguaje particular de retorno, para citar a Cesario, es decir, lo que produce lo colonial a cambio y que a la vez es un estado emocional particular que yo llamaría conciencia múltiple y, en cuanto a otro, una estrategia del futuro, una lengua que tiene su parte de opacidad y que señala una necesidad de algo más allá del puente, o más concretamente contribuye a deshacer el puente más que a confirmar su potencia como escena de acumulación de saberes y riquezas. Para acabar con esta escena del puente, me parece que es necesario añadir que, desde mi punto de vista, el subir al puente es una especie de cataclisma en el lenguaje y el modo de existencia. Y este subir al puente, si se consigue, deshace literalmente el puente y obliga a la comunidad de los hombres a buscar, producir y dirigirse hacia otro lugar para refundar un mundo común. En cierto modo, partiendo de la cuestión de la plantación del puente, quería señalar también que la cuestión de la construcción de un mundo distinto a partir de la subida de aquellos que han sido rechazados en la estiva hacia el puente. Para mí, este movimiento de la estiva hacia el puente es una verdadera transformación de las condiciones de existencia de la humanidad. Y es esta saturación de la escena del puente la que me interesa la obra de Tony Cox. La posibilidad de reinterpretar la falsa proximidad, el falso déjà vu del mundo en un modo monstruoso y cacofónico. Y mediante este método, la afirmación que en Cox asimeja serena del rechazo del reconocimiento para preferir la ruptura de la legitimidad del mundo de arriba del mundo que está en el puente. Subo al mundo y al puente para deshacer esa legitimidad. Pero también, y esto es muy importante, en mi opinión, el vertido sobre el puente de una expresión literalmente inexplotable. Aquellos y aquellas que no han sido más que recursos y que seguimos convocando hoy con palabras amorosas como los recursos necesarios de un mundo nuevo. La respuesta de Cox como la de otros artistas afrodescendientes es preciosa, puesto que no se trata de una huida, sino una presencia indescifrable. Es decir, que lo que quiero decir es que no se trata de rechazar el aparecer en la escena de representación, sino presentarse de un modo indescifrable, con algo que sea de exceso. Es una manera de escapar a la captura y a la representación. Es decir, a la extracción mimética mediante una saturación de la escena dominante. Y eso es lo que yo llamo un cine de speaking. Y voy a pasar a esta cuestión del cine speaking y en un texto reciente dedicado precisamente a Tony Cox. La teórica brasileña Denise Ferreira da Silva dice hasta qué punto, en su opinión, el conocimiento de los fragmentos originales que reúnen al artista dificulta más que ayudan la comprensión de sus obras. Personalmente, entiendo que Ferreira da Silva busca con estas palabras significar la dimensión no representativa de la obra de Cox, pero me gustaría matizar esto. Para mí, los materiales que agencia Cox en sus obras pertenecen a un régimen de saber particular, una memoria emocional, lo que es el caso, por ejemplo, de las canciones, su melodía, sus palabras, las reminiscencias y el desplazamiento que ofrece el recuperarlos. No se trata, pues, de aislar estos fragmentos. Por aquí un texto, por ahí un discurso, por aquí un vídeo amateur, la televisión o una canción. Pero, me parece, sin embargo, importante que Cox nos ponga, no nos ponga en presencia de cualquier imagen encontrada, que no sea cualquier canción, sino fragmentos de encuentros amistosos o no. Esto es importante porque Ferreira da Silva había la idea, sin embargo, que no había que ver los fragmentos sino mirar la obra indescifrable. Yo no creo que hay que detenerse un poco los fragmentos, pero no aislarlos de lo que constituye la obra. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que los fragmentos de Cox para mí son encuentros amistosos y no amistosos. Y lo explicaré. Son cosas que uno ha amado, voces, imágenes, cosas detestadas, que han irrupcionado de manera violenta, indeseable en su vida. Y, en cierto modo, Cox habla de este regreso, de lo que vuelve y de cómo vuelve. Y aquí, Cox se separa de los artistas conceptuales que han podido inspirarle o inspirar su trabajo, ya que el protocolo de su trabajo escapa a la maestría, a la eficacia, perdón, al programa político o poético, como en Barbara Kurker o Jenny Holzer, por ejemplo, para traducir de modo brutal un estado emocional, más que un principio de un discurso, algo que precisamente altera el lenguaje y deshace lo que se ha dicho para que se escuche de un modo determinado, en una forma de precipitado cacofónico. En la historia del arte conceptual trabaja el deseo de separarse de estos afectos, de radicalizar la distancia con la subjetividad romántica. Pero en Cox hay una especie de regreso incontrolable del cuerpo como situación y una cámara de eco del saber. Hay una manera muy especial de performatividad, un tartamudeo, un ruido. Y ahí tenemos una segunda manera de volver a la estiva. Esta vez la estiva es lo que queda oculto tras el puente de la imagen, el puente del texto, la lógica y la ilusión del lenguaje del puente, la potencia de lo que ocurre en la escena del puente para quien ha escogido ignorar que la estiva existe, como si la materia de la violencia necesarias para este puente no necesitará la estiva. Y la política de montaje en Cox se aleja radicalmente de la denuncia como gesto de desvelar algo real, oculto, como un gesto político brechtiano en el que la obra tendría una función didáctica de desvelar los mecanismos de dominación y de muerte. El espectador se le invita a informarse de la existencia de la estiva, a educarse a una vida mejor. Pero no, este gesto no es el que constituye a la política de la obra y a la obra. Podríamos más bien considerar que lo que ocurre en Cox es más bien una política de rechinamiento, una política de la frecuencia sonora también, es decir, de aquello que no queda desvelado, sino que acaba escuchándose, haciéndose oír lo que hace temblar el sonido, el sentido. Lo que está oculto es irrepresentable y Cox lo sabe, una política de desvelamiento, de denuncia que agota la potencialidad crítica persiguiendo el gesto fundamental de la economía visual y colonial. Un gesto que consiste en querer verlo todo y, como hemos señalado antes, convocarlo todo bajo la luz cruda del puente. La estiva no ve, incluso diríamos que la estiva no se ve, es su naturaleza, es decir, que no se presta al juego de la escena de lo visible que permite. Sabemos que la escena del puente es gracias a la existencia de la estiva, pero la estiva es un lugar irrepresentable. Si no nos detenemos en los fragmentos aislados de cada obra, y ahí estoy siguiendo la propuesta de Raira da Silva, vamos a fijarnos en un clima, en un estado emocional particular y en el ruido residual que provoca la vuelta infatigable de apariciones. Como decía, no se trata de cualquier imagen, cualquier texto, cualquier canción. Cox utiliza materiales que le han literalmente alimentado en esa relación orgánica que no está exenta de riesgo y toxicidad. Pero si lo digo, es porque conozco esta música. Black Celebration, que fue el primer CD que compré en mi vida en 1986. Tenía 15 años en un supermercado. Estábamos de vacaciones con mis padres y, como éramos familia numerosa, era imposible comprar un CD para cada uno de nosotros. Y deslice disimuladamente Black Celebration de Depeche Mode en el carro de la compra familiar. Y pasó. Es decir, que no lo compré yo mismo, pero sí que lo hice comprar a modo de contrabando a mis padres. Y este disco me ha acompañado tanto como los textos de Martin Gore. Una línea de emancipación hacia mis propias emociones. Algo que no estaba destinado a un joven de una familia pobre de las Antillas en Francia. Y más tarde iba a escuchar Skinny Papi como una música que no era para mí, como un accidente. Y podríamos imaginar lo mismo para aquellos y aquellas que han bebido Watts como yo viví otras en Francia. Denise Rada y Silva tiene razón cuando dice que las obras de Cox no son la suma de las partes de los materiales que la componen y que las obras de montaje pues escapan claramente a esta trivialidad de sus préstamos. Las obras de Cox huyen literalmente de la representación. Y aquí es uno de los temas que me gustaría abordar. Sin embargo, si no nos fiáramos de lo que vemos, podríamos detenernos en lo que el caos nos hace escuchar. Recuperando la propuesta del poeta y pensador Martini, que es Edouard Glissant, cuando no quiere, rechaza entender, comprender, coger con uno mismo y prefiere temblar con un texto, una obra, una lengua. Si evitamos arrancar un significado claro a las propuestas de Cox, que él mismo rechaza el ejercicio a la elección de las cosas. Sin embargo, podríamos preguntarnos cómo estas propuestas pueden hacernos temblar. Por supuesto que, como en el caso de una danza, no temblaríamos todos del mismo modo. Como digo, y como he dicho antes, hay fragmentos que en su trabajo nos envían a mi propia construcción emocional de joven racializado pobre en una sociedad occidental. Y es a partir de este punto que tiemblo en una dirección particular y construye un modo de recepción informado por una vida particular y es de esto que me gustaría hablaros hoy. Partiendo del principio que esta recepción no se puede imitar, que no es un sabor que se pueda, un saber, perdón, que se pueda reproducir, sino una propuesta que cada uno y cada una reconducirá a escala de su propia vida a partir de un punto de vista situado en algún lugar del espacio y del tiempo. Y para volver al estado emocional que he evocado antes, me gustaría hablar ahora desde el punto de vista de conciencia múltiple. El pensador afroamericano Webb De Bois ha teorizado la doble conciencia de los afroamericanos como un sentimiento de pertenencia psicológico-emocional, quizá aún más político a un Estado-nación, Estados Unidos, por un lado, y por otro lado la historia africana a la vez perdida y reinventada, edulcorada, quizá. Me parece, pues, que en Cokes no deberíamos interesarnos en aislar estos fragmentos, sino la conciencia múltiple, múltiple, dobie, que es el de hombres y mujeres de la diáspora. Y son los aspectos que crean ese estado de confusión. En este sentido, la relación afectiva que mantiene en un momento de su vida tónicos con las canciones de Morrissey será contrariado por los compromisos racistas del cantante de pop inglés. Y ahí quizá podemos observar las tensiones a la hora entre distintas corrientes de conciencia. Tomo prestada la expresión de mi amigo, el comisario camerunés, Bonaventure-Sor-Béjen-Dicun, que es también, que es como ha llamado su proyecto, Corriente de Conciencia, para la Segunda Bienal de Fotografía de Bamako en 2019. La vida en sus múltiples corrientes de conciencia no es reposo, al contrario. Yo veo una verdadera saturación psíquica hacia el interior, que produce para mí el famoso despiking, al que me he referido, como vertido brutal hacia el exterior de la acumulación de las capas de la conciencia. Capas que a la vez son las de ese apego afectivo complejo y contradictorio, pero también resulta una forma necesaria de hiperatención, característica de aquellos y aquellas cuya vida está amenazada y que deben anticipar los riesgos y limitarse a actuar en función de esos riesgos, hasta la esquizofrenia, como tensión extrema hacia otro distinto a uno mismo. La filósofa francesa Elsa Dorlin habla del negative care, para bautizar esta energía gastada, para prestar atención a aquellos y aquellas que nos amenazan. La conciencia múltiple crea esta congestión interior vinculada a la práctica de un espacio de limitación, en el que siempre hay que saber responder a lo que se espera y preservar a la vez un espacio para uno mismo, para vivir y para hablar. En este primer enfoque he traducido de parlant, de speaking, por lo que no se puede retener. El exceso psíquico acumulado que crea una entrada en escena ruidosa, pero hay otra cosa, una cosa que está más importante, que da una función distinta política a esta presencia del desorden o está puesta en desorden de la presencia. Es ahí donde entra en juego una escena en acción totalmente lo que llamo el cine de speaking. Y después hablaré del modo y la razón que me guían a ser, como en otros casos, agarrarme, aferrarme al término cine, un lugar donde no se le espera. Como diría antes, de speaking en crío significa delirante. Me ha interesado, en estos últimos años, la situación de las palabras que ofrecían el cine documental político y películas de artista de vocación crítica, cuando expresaban sus intereses bajo forma de existencia minoritaria subalterna. Y empecé a interesarme considerándolos como escena policiaca, con un cine de speaking que produce estas perspectivas indígenas minoritarias y llegaba a deshacer la empresa para proponer otro lugar de encuentro. Vuelvo a la cuestión del cine y quizá para explicar un poquito el uso de este término, porque sabemos que el cine es una técnica que ha acompañado como la fotografía y la fonografía, la modernidad colonial, como gesto de captura mimética. Y que sabemos también que la sofisticación de los elementos ha constituido un arte que ha quedado fuera del alcance de gran parte de la población mundial. ¿Por qué hablar de cine, de speaking? Para mí se trata de señalar otra cosa, por paradójico que parezca, que se refiere precisamente a la situación de privación de aquellos y aquellas que de manera sistemática y durable han sido desposeídos de medios de actuar y de fabricar un mundo para ellos mismos. Y pienso también al modo en que el fin del esclavismo, de la esclavitud de las pequeñas antillas francesas, no ha significado para los antiguos esclavos el acceso a la tierra y la posibilidad de cultivarla. Es un ejemplo como otro de la situación más global de hombres y mujeres subalternos. Más que mantenerlos en este imaginario negativo, de la privación, me gusta pensar que son portadores y portadoras de otro cine, que es el del espíritu sobrepoblado de imágenes, saturado de violencia, dispuestos a producir mediante la palabra, la danza y la deriva, formas de alucinación. Y el otro cine de speaking al que tienen acceso y que se mezcla en esta situación es el parecido de los restos, la recomposición, a partir de lo que ha quedado abandonado, del poco y del sin interés. Es ahí donde Cox extrae su materia y la reparte sin jerarquía, coge lo que está a disposición y lo reúne para formar apariciones. Son imágenes que vuelven, pero probablemente es insuficiente pensarlas solo como título fantasma, ya que aquí el regreso no es único, es una repetición infernal. Y esta repetición infernal que encontramos en la práctica musical de DJ, por ejemplo, es una naturaleza particular del cine de speaking, ya que dice lo que tiene que decir, rompiendo la ilusión de una historia lineal y hablando del ruido a partir del acarmitimiento de la repetición, un gesto que yo llamo la política del rechinamiento. La velocidad y la repetición se convierten entonces en fuerzas centrípetas del relato que producen una partida hacia el exterior, más que las fuerzas centrífugas. Estamos hablando de fuerzas cuya velocidad y repetición producen un movimiento hacia el exterior y que vuelven a esa circularidad para liberar una trayectoria, la de la emancipación, de la espiral, que gira inventando un nuevo espacio, una nueva separación. Y esta nueva separación acelerada produce una especie de espacio en el que podremos respirar. Y esta nueva separación permite a la voz existir. La espiral nos permite entender la poética de la emancipación, este largo esfuerzo de separación que no tiene nada de separación y que es más bien una negociación, una herencia de proximidad tóxica, encontrar un espacio para vivir y respirar. Y me parece que es precioso contemplar la obra de Cooks desde esta perspectiva que convierte sus vídeos en bucle, en promesas emancipadoras. Y es a este precio, con esa promesa, que hay que releer, reencontrar, regresar a las imágenes de este texto. Podríamos decir que lo nosotros hacemos es un poco someternos a Cooks y es el hecho de revisar, de reescuchar, releer las imágenes. Pero yo veo en este movimiento acelerado de la repetición una promesa de emancipación, una promesa de una nueva separación, un nuevo espacio. Y para acabar, me gustaría continuar hablando de las promesas, de una obra sombría en cuanto a sus aspectos, pero regresar a la cuestión de la reparación. Me parece que la obra de Cooks va más allá de la herencia crítica en la que se inspira y supera, paradójicamente, una manera de trabajar con la toxicidad. Toxicidad del discurso político, pero también toxicidad, como he dicho antes, de ciertos apegos que para mí son los saberes de la estriba en los que escuchamos y asistimos mudamente al desarrollo de escenas violentas. Y son también los saberes de la sombra de la habitación. La mujer esclava que está obligada a cuidar a sus maestros y amos, aliviando su pulsión sexual y las violencias afectivas de otros. Más allá de esa violencia psíquica que es realmente la cuestión de la vida esclava y que es la herencia de los afrodescendientes, es decir, una intención llevada a riesgo de la vida, que es más que otros expuestos a la muerte. Y más allá de esta especie de problema psíquico, hay un saber particular que es invisible y quizá se traduce por obras y aparición de violencia. Y es lo que yo aquí llamo el cine de speaking. Y no son más que obras de arte, no son solamente obras de arte, sino maneras de desintoxicar el mundo, o desintoxicar la tierra para hacerla habitable de otro modo. Lo que Cox propone es un proceso metabólico más que crítico, en el que el cuerpo debe afrontar y producir una nueva manera de saber. Y presentando a escena de la representación artística occidental objetos que se resisten a una simple descripción, que nos sitúan ante un conocido indescifrable de un monstruo cercano. Cox actúa a partir de una presencia de regreso de la modernidad colonial, es decir, un regreso hacia la sociedad occidental. Y el acto de intrusión de un ojo ignorado, capacidades de un cuerpo que se ha obstaculizado y que ha pasado bajo el silencio. Una presencia viva de una materia destinada al agotamiento que nos obliga a imaginar otros lugares para construir alianzas, otros desplazamientos para encontrar estos lugares y otros cuerpos para habitarlos. Y más allá del traumatismo de la estiva y de la ignorancia del puente, otras lenguas, otros lenguajes para por fin hablar en común. Gracias por su atención. Merci beaucoup. Muchas gracias, Olivier. Me toca este dificilísimo papel, creo que es tomar la palabra después de tu intervención. Ya sabía que sería así, no es ninguna sorpresa. Gracias también a todo el equipo MACVA que hace posible este tipo de actividades, las que podemos hacer presenciales y las que desgraciadamente tenemos que hacer online. Y me gustaría, mientras dejamos un poco de tiempo y de espacio para que todo el mundo metabolice lo que Olivier nos ha compartido y pueda expresar preguntas, opiniones, etcétera, recoger algunos ecos de lo que comentabas a raíz de otras charlas que hemos tenido con otras personas alrededor de la exposición, de conversaciones con el mismo artista o incluso con experiencias que he tenido visitando la exposición, porque no olvidemos que estamos hablando de una exposición que existe materialmente, físicamente, en las salas del museo que aún se puede visitar y a la que voy a visitar periódicamente. Y quería empezar por ahí. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo estos conceptos que ponías en juego de los temblores, los rechinamientos, porque se producen situaciones en este contexto pandémico ya horrible y al mismo tiempo que ya nos aburre en el que estamos más o menos todos, cada uno en su forma, es cierto, pero con algunas cosas en común, que es que tenemos unos protocolos higiénicos que no permiten tener auriculares de uso público, sino que cada uno tiene que usar sus propios auriculares, los que traiga de su casa o unos que puede adquirir en el mismo museo. Eso hace que a veces mucha gente se siente delante de algunos monitores en los que tenemos vídeos de Tony Cox, empiece a verlos sin el sonido y tarde unos segundos en enchufar sus auriculares, cosa que si los auriculares estuvieran ya colocados sería mucho más instantáneo y no habría este cierto decalaje entre imagen y sonido. Y ahí se producen temblores físicamente, lo he visto, la gente se pone a mirar y ve esa imagen más o menos bonita, estética, con un color, ese tono minimalista, pero pop, tan atractivo y de repente se ponen los auriculares y puede entrar en cualquier momento, como comentabas tú, a una canción que le suene de cuando era pequeño, a un momento en que la música se usa como, está hablando Tony Cox, casi como efecto, como material, como arma de tortura, es decir, puede entrar en cualquier momento toda esa atmósfera de sonido y ves físicamente temblores físicos. También mencionabas en algún momento ese retorno que provoca Tony Cox al cuerpo y eso lo hablamos también en la charla inaugural, que precisamente yo creo que la situación actual subraya algo que ya viene implícito, como tú decías en la obra de Tony, que es esa cuestión performativa que casi es un reto para el espectador y tenemos un par de espacios en el museo, que son proyecciones grandes a escala un poco más de cine, más de espacio público, que es algo de lo que ahora vamos muy faltados y casi se nos olvidan estas escalas, estamos muy encerrados en nuestra escala doméstica particular y ves a gente que no puede evitar ponerse a bailar o hacer gestos más típicos de un club, de una discoteca, de un concierto o de una sala de baile. Me parecía muy interesante esta sensación de que realmente se produce esta no comprensión, pero sí este temblar con la obra, este bailar con la obra, este mover la cabeza, mover el ritmo de la música y esta sensación de que estas capas de significado, que creo que has contado muy bien lo que nosotros intentamos contar o intuíamos que queríamos contar de la obra de Tony, que es que son esta multiplicidad de orígenes, se pueden, sí, analizar por separado, pero nunca de forma aislada, es decir, son tan importantes los elementos que él escoge como la forma en que los une, que los ata. Y ves como ese significado final total de la obra llega de una forma muy orgánica al espectador y es algo que me parece muy valioso de Tony y que nos llevaba a pensar, y tu intervención y las anteriores y las que aún nos quedan por ver y por participar, nos confirma que tiene tantos puntos de deriva y de partida a su obra como personas que se acerquen a ella. Me ha interesado mucho esto que comentabas de que este temblor es particular, cada uno tiembla con unas cosas diferentes o baila con unas cosas diferentes y de formas distintas. Otra experiencia que he tenido es de visitar la exposición con músicos, gente próxima a la música electrónica o incluso DJs, y ver cómo literalmente les explota la cabeza por cómo el contenido musical les está diciendo cosas constantemente, la forma en que esa música está tratada también, pero captan muy rápidamente que la forma en que está editada la imagen tiene más de su técnica de DJ que de un estilo de edición más estándar. Y eso antes de yo meterles el rollo habitual de visita guiada, ellos mismos identifican perfectamente lo que Cox también dice de sí mismo, que se considera más un editor, un DJ o un DJ de imágenes que un artista en el sentido así romántico. Es decir, que estas constataciones a veces que no son tan fáciles en según qué artista entre lo que decimos y lo que sentimos delante de su obra, creo que particularmente esta exposición, también yo creo que acelerado o subrayado por la situación actual, son muy evidentes y se genera una experiencia física realmente creo que interesante, que está interesando a todo el mundo. Sé que no estoy aportando mucha novedad, sino simplemente una especie de checklist de que todos los conceptos que has puesto en juego no son, aunque sean muy poéticos, y tienes esta manera maravillosa de relatarlos, que yo creo que es una de las cosas por las que te invitamos y te agradecemos tu participación, pero que son absolutamente tangibles al mismo tiempo. Es decir, hay cosas muy ocultas, pero al mismo tiempo, como decías tú, si huimos de esta idea clásica tan occidental de quererlas comprender de un modo muy concreto, si dejamos que nos penetren de otra forma, llegan de una manera muy clara. Otro tema, también hablamos con Tony en la inauguración, hemos hablado en todo el proceso de este proyecto, y no sé si tú querías luego añadir alguna cosa por ahí o no, porque podemos derivar en comentarios igual un poco obvios, pero sí que es verdad que es la especie de resonancia increíble que tiene la exposición de Tony y las temáticas que suele tratar en obras con la pura actualidad. O sea, parece que lo hayamos programado, pero se han dado el momento álgido del movimiento Black Lives Matter, los últimos días, meses, horas, minutos del gobierno de Trump, ha sido como increíble, como todo parecía contestarle o resonar con la obra de Tony Cox. Y creo que eso también ha hecho que la recepción, hablábamos antes también de la recepción, que el público lo viera como una cosa absolutamente, creo que liberadora incluso, como decías tú, un detox de cómo nos acostumbramos a reflexionar si solo consumimos medios de comunicación estándar, etcétera, y cómo de repente una obra que está hecha hace diez años te habla de algo que pasó ayer y te habla de una forma mucho más precisa, directa, que cualquier emisión de noticias, de las nueve de la noche. Entonces, yo creo que nos has ayudado mucho a expandir todo este universo que yo creo que abre Tony Cox y que creo que, no es que no tenga fin, pero tiene unas resonancias casi infinitas, seguramente en espiral, como decías, y te quería agradecer mucho que nos regales estas imágenes, la imagen del barco con el puente de mando y la bodega donde se estiva la carga, sobre qué consideramos, quién maneja el barco y quién en realidad lo soporta, lo sustenta, y también tomamos nota, yo creo que como un museo y es algo que ya hacemos, de una cierta autocrítica institución de muchos museos, sobre todo europeos, nos llenamos la boca con toda la teoría de colonial y acabamos cayendo a la misma trampa que comentábamos, de acudir a los afrodescendientes para que nos den ideas nuevas porque aquí ya no tenemos, se nos ha agotado ya como la materia primera y tenemos que volver a eso y lo hacemos sin ningún tipo de pudor, evidentemente nosotros intentamos tener cierto pudor y estar abiertos y que la conversación sea evidentemente bidireccional, pero sí que hay algo de eso también, es decir, que yo creo que has abierto muchas puertas, que no sé si quieres tú tirar de algún hilo o tenemos alguna pregunta que mis compañeros nos pueden transmitir por estos múltiples canales que tenemos, que estamos en no sé cuántas pantallas al mismo tiempo. ¿Tenemos preguntas? No, no hay preguntas. O sea que, Olivier, si quieres, si te apetece solamente seguir alguno de los temas o lo que te... Sí, muchísimas gracias, Ana, por tus comentarios porque es muy interesante hablar también, claro, de la exposición tal como está, como organismo y me parece es interesante la observación que has hecho y decir que al final pues el trabajo de Tony Cox va a ser, bueno, va a tener una relación muy estrecha y muy íntima con la actualidad norteamericana y a eso me refiero cuando hablo de la conciencia múltiple, es decir, que las sociedades tienen espacios y motivos y a veces cuando tenemos una vida que quizá es una vida más sencilla o más fácil, hay cosas que van más allá del paisaje y se repiten que no vemos porque tenemos la suerte de vivir en una parte de la sociedad que nos lo permite, pero cuando vamos a trabajar a nivel de sensibilidades distintas, pues siempre estamos a punto de escuchar y de explicar, me parece que Sparey Motown que habla de esta cuestión de la anticipación, la necesidad de prestar atención a lo que pasa porque formas parte de aquellos que están en peligro como los que son inmigrantes en Europa y podrían explicarte Europa mejor que tú y yo porque ellos prestan atención a todo, a cada detalle, a cada cosa que sucede para salvar su vida y es como se integrar en una historia europea que nosotros no conocemos porque en parte es invisible a nuestra vida y en un momento determinado son personas que trabajan a este nivel de atención y sensibilidad que nos tiran el futuro porque para ellos el futuro ya es el presente, ya ven las cosas porque tienen que sentir más que los otros y no es sorprendente que al final la obra de Tonic Sable de esto porque hay una especie de anticipación necesaria casi vital y creo pues que la cultura africana y americana tiene una anticipación afroamericana tiene una anticipación sobre la sociedad del futuro por la situación y hay que volver a ello como defensiva y tóxica hacia una anticipación de lo imaginario común y es eso el desafío Estados Unidos como será el desafío de Europa es decir tratar de apoyarse en aquellos que viven en el territorio como hemos visto en el momento de la pandemia en todos los países de Europa con decisiones un poco distintas algunos empiezan a tener en cuenta personas que viven en situación de inmigración por ejemplo por ejemplo se ha hablado de la legalización de algunas personas porque es el momento del COVID no vamos a expulsarlos en el momento en que el COVID amenaza a todo el mundo es lógico porque somos incapaces de vivir con todos aquellos que viven en nuestro territorio es decir que hay toda una parte del saber de la comprensión del mundo que se nos escapa porque solamente vemos aquellos y aquellas que están en situación de peligro como un peligro y no como alguien que sabe algo que nosotros no sabemos y son personas que han recorrido miles de kilómetros cruzado el océano y es obligado son personas que han comprendido y aprendido algo del mundo contemporáneo que se nos escapa y los necesitamos para fabricar el mundo contemporáneo no es una cuestión moral es una cuestión técnica y creo que la obra de Tony Cox nos muestra que hay personas a las que hay que prestar mucha atención y que producen obras que predicen el futuro y es una manera de desintoxicar el mundo es en este sentido que lo decía Sí, sí muy interesante estoy dando vueltas todo el rato siguiendo con lo que decías esta idea de cómo subir al puente para deshacer su legitimidad es algo que me resuena muchísimo a discursos que están saliendo que ya estaban circulando sobre ecología entendido en un sentido muy global y holístico casi y decir cómo aprovechar esta oportunidad en que el puente casi se está deshaciendo solo para deslegitimarlo de una vez y cómo en situaciones de extrema vulnerabilidad pueden salir estas nuevas visiones y estas nuevas potencias me gusta pensar que la exposición de Cox una de sus capas también es esta aunque luego tenga otras de mucho más fácil acceso un atractivo visual musical pues evidente pero creo que también subyace algo de eso y algo de eso como te digo se traslada físicamente hacia las personas la exposición la exposición acaba con una como dice Tony cuando vio las fotos y las imágenes una especie de altar que le hemos dedicado a Ariza Franklin con esas obras que le dedicó Tony no hace mucho tiempo y entonces la gente entra casi en un trance escuchando las canciones de la Reina del Sol medio bailándolas y al mismo tiempo descubriendo su faceta de activista que por ejemplo en Europa se nos había ocultado un poco y es ese momento en que la gente está gozando con las canciones y al mismo tiempo dándose cuenta de que igual muchas de las cosas que nos transmiten los medios de comunicación el Star System las industrias culturales son simplemente la punta del iceberg de lo que hay debajo de herencias culturales de transmisión etcétera bueno creo que hay algo ahí que la gente se lleva digamos dentro del abrigo cuando se va no sé si quieres añadir alguna cosa veo que no hay preguntas supongo que estará todo el mundo pensando en estos conceptos que hemos dejado aquí nos podrán hacer llegar sus comentarios por cualquier canal y seguiremos hablando de la exposición de Tony Cox en próximas ocasiones y ahora creo que le cedo la palabra a mi compañera Tonina por si tiene alguna cosa que añadir o ya para cerrar el acto yo simplemente quería agradecerte Olivier tu disposición y que espero que en breve puedas venir a Barcelona con cualquier motivo que seguramente nos podamos nos podamos imaginar y si como decíamos con Tony a ver si podemos hablar pensar juntos e incluso quien sabe bailar gracias si solamente me gustaría añadir una cosa que me gustaría sobrellar que es muy importante y que quizá una de las cosas en cuanto al relato de los movimientos de emancipación todos los movimientos de hecho de lucha de emancipación contienen danza contienen el movimiento queer también es un movimiento de discotecas el papel del ritual de la fiesta en la política quiero decir es central y Tony Cook lo plantea en escena también es un movimiento ese deshacer de la posición estática de la sociedad para ir hacia un temblor como tú decías para tratar de provocar un cambio iniciado por otro movimiento y me parece que la manera bueno una cierta economía de la cultura las luchas por ejemplo de la danza del dance floor todas las culturas y las reivindicaciones raciales culturales de sexualidad etcétera siempre tienen una dimensión que sucede ahí y hay que crear incluso lugares de debate de reflexión en cafeterías lugares destinados a intercambiar pensamientos y la vida del cuerpo eso es muy importante porque tengo la sensación que en la actualidad estamos separando el mundo de la fiesta como algo fútil del mundo de la política serio boring aburrido y a mí me gustaría volver a maneras de pensar la política como una política del cuerpo y una política del placer de la amistad del compartir no vamos a crear diversión que sea solamente trivial vamos a tratar de combinar ambas bueno pues Ana gracias Olivier muchísimas gracias yo creo que la aportación de hoy ha sido como otra visión a la que hemos podido sumar a la que tuvimos el de la inauguración que fue una conversación entre Tony Cox y Beatriz Leal Riesco tuvimos una conversación con María Elena Ortiz donde nos dio la visión de los artistas caribeños en relación con Tony Cox y estamos a punto de lanzar en nuestra web unas videocápsulas con tres visiones nuevas la de Andrea Soto Diego Falconi y Sally Fenó que suman de manera calidoscópica diferentes maneras de aproximarse al trabajo de Tony Cox la buena noticia que creo que podemos compartir es que la exposición de Tony Cox prorroga durante un mes por tanto estará todavía hasta el 7 de marzo en el museo y nada yo creo que ha sido un placer escucharte escucharos y muchísimas gracias nos vemos a la próxima gracias gracias gracias